Hoy hablamos de las novedades de la Overwatch League, el modo Showdown de League of Legends y de Fortnite. Soy Gina Rand y hoy es viernes. Hasta hace muy poco y desde su anuncio en la BlizzCon del año pasado, habíamos tenido muy pocas noticias con respecto a la Overwatch League. Pero desde hace un par de semanas, con el anuncio de las fechas oficiales de su estreno, vamos conociendo muchos más datos sobre la competición. Para empezar, ayer conocíamos la plantilla definitiva de jugadores que formarán parte del equipo que representa la ciudad de San Francisco. Sinatra, Super, IDDQD, Duck, Dante, Baby Bay, Sleepy y Nomi son los ocho elegidos. También NRG, el equipo que ha adquirido la plaza de San Francisco en la Overwatch League con Shaquille O'Neal a la cabeza, anunciaba ayer que varias celebridades y deportistas estadounidenses se han olido al club en forma de inversores. Entre estas personalidades, quien más destaca es Jennifer López. Y cruzando el Pacífico desde Shanghái, nos llegan el logo y nombre del equipo que representará a la ciudad china en la Overwatch League. Los Shanghái Dragons presentaron ayer su identidad visual con unos colores muy patrióticos y, como no podía ser de otra manera, acompañados por Mei. Los modos 1 vs 1 y 2 vs 2 de League of Legends, Showdown, utilizados en eventos como los All-Stars, llegan a los modos Custom de juego, según anunció Rayo Taller. Este modo de juego ha sido uno de los más reclamados por la comunidad y será muy útil en ferias, convenciones y eventos de todo tipo. Rayo te ha dejado claro, aún así, que otros modos de juego Custom no estarán disponibles de forma permanente y que este será el único caso. También han anunciado que no estará disponible en ningún momento próximo, pero querían hacer este avance de información en caso de que algunos archivos aleatorios comiencen aparecer por el bebé. El modo Battle Royale de Fortnite solo lleva con nosotros 4 días, pero parece ser que su recibimiento no puede haber sido mejor por parte de los usuarios. Hay que tener en cuenta que este modo está disponible de forma completamente gratuita, pero en Epic Games desde luego deben estar muy contentos, ya que han conseguido, según el Twitter oficial, en tan solo un día sumar un millón de usuarios que ya han probado el modo. También hay que tener en cuenta que este Battle Royale es el único por el momento disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Echamos de menos, por ejemplo, las opciones de personalización del personaje que sí tenemos en Battlegrounds, pero en Epic Games han declarado que las irán añadiendo, además de otras actualizaciones poco a poco. Y hasta aquí el speedrun de hoy con las noticias del día, recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, en Youtube, en Facebook y en Twitch, y no os olvidéis de activar las notificaciones para saber cuando estamos online. Yo me voy de fin de semana a descansar un poquito, pero recordad que el domingo tenéis una cita pendiente a las 7 de la tarde, Doming Gamers, en el canal de Xbox Horizon de Twitch. Así que nos vemos el lunes, descansad mucho y sed buenos. Adiós. Y pego. All right. Adiós, subastador. Adiós, subastador. Adiós por saco. ¡Woohoo! Adiós. 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 Adiós.